Hola chicas, estamos aquí en una nueva presentación de TryRunningReview.com Hoy os presento un top de la marca New Balance, el top se llama Tonic Crop Entonces, como podéis ver se trata de un top, ¿sí? cruzado por detrás, muy ajustado al cuerpo y muy elástico ya que está compuesto de poliéster y spandex, una gran parte de poliéster ¿Cómo me siento? Me siento súper ajustada, me siento que funcionará bien contra los rebotes y que en pleno verano nos puede funcionar súper bien como prenda única para los que nos gusta correr con top ¿Qué tiene de característico este? Que New Balance ha querido trabajar con la tecnología Lightning Dry Entonces, ¿qué hace esta tecnología? La podemos encontrar en la parte que está en naranja Sobre todo en la parte de detrás, ¿por qué? Porque es la zona que más nos suda en el momento de hacer ejercicio y por lo tanto la que más necesita transpirar Entonces, este tejido es como más fino, más transpirable y nos va a evitar su duración va a ayudar a que se evapore y nos va a mantener el cuerpo y la prenda seca ¿Qué más podemos decir? Pues que como característica, este top tiene una parte interior que, digamos, tiene unos bolsillos por si las mujeres alguna necesita ponerse algún tipo de relleno para sentirse más cómoda Una característica que no os puedo enseñar porque los bolsillos se encuentran aquí y aquí, pero que si enseñamos una parte de su interior podemos ver como la parte central, que también nos suda muchas veces tiene un tejido como más transpirable y la parte más del pecho tiene un tejido más tupido ¿Vale? A mí no me provoca ningún tipo de calor, también al ser tan poquita ropa es muy difícil de que nos sude mucho Para último, si nos pilla un poco la noche, tenemos unos logos reflectantes en la zona de aquí delante con el logo de New Balance y en la zona de aquí atrás, que ya hemos visto, de la tecnología usada de Lightning Dry ¿Sí? Hasta aquí, no podemos decir más de este top, de Toni Kropp de New Balance Nos vemos en la próxima presentación ¡Adiós!